Cantante, guitarrista, compositor, arreglista, mejor dicho, todo un músico profesional, es el brasileño Greco Burato, quien fue guitarrista de Shakira, entre otros artistas, y quien estuvo de visita en nuestro país. Aquí se los presenta. Ex-guitarrista de Shakira, ha trabajado con Cristina Aguilera, Pink, recientemente con Roberto Carlos, en un DVD que además estarán en los Latin Grammys. Greco Burato, ¿cómo es eso del reto que tienen hoy en día los músicos en esta industria? Es que hoy en día tenemos que ser no solo el artista, pero el producto, el negociante, el presidente de la compañía, cumplir diversos papeles. Además de eso, estás con tu disco, Esas Cosas Todas. ¿Qué tenemos en Esas Cosas Todas? Esas Cosas Todas, es los últimos 15 años de mi vida musical. Todas las influencias de la música brasileña y también de la música hecha en Los Ángeles, en la música pop. En los últimos cinco años, ¿en dónde se ha movido Greco? Llamé a un amigo mío, que es un baterista llamado Brendan Buckley, y le dije, mira, estoy buscando trabajo. Y me dije, mira, aquí en la banda de Shakira está todo bien, no estamos buscando a nadie, pero si algo pasa, te llamo. Y luego fui, hice la audición y me mandaron un email diciendo, mira, nos gustó mucho lo que hiciste y si quieres el trabajo es tuyo. Hice la gira de Shakira de 2010 a 2011. De ahí empecé a trabajar con un artista en China. Ok, bueno, entonces nos despedimos con música. Muy bien. Samba yo sé, samba yo sé, samba yo lloreí.